ustedes son el virus pero me acabas de contaminar salgo de aquí a pedir un domiciliario en mi casa usted me contamino me puedes contaminar a mí no señora me ya como estoy mira como estoy te diría gracias por estar acá pero no es fácil compartir con ustedes ya que lo que pasa conmigo no que pasa con nosotros no hemos empezado pero si vamos a empezar con esta agresividad jajaja 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 un tc de los ricos Este segmento es de los ricos ¡Hey, hey, hey! Hola a todos, bienvenidos a este especial COVID-19 del Boletín del Gomelo 2020 que se vino con todas las plagas y bueno, tenemos una de ellas aquí a mi izquierda, lastimosamente, la derecha de ustedes Ángela María Robleo, ¿cómo le va? Bien, Juan Pizzo, aquí muy sorprendida porque tú totalmente protegido y yo aquí en plena indefensión Ustedes son la pandemia, o sea, ustedes son el virus mundial No, por el contrario Las grandes contradicciones de lo que está ocurriendo hoy en el mundo Va a ser la austeridad Va a ser volver a economías distintas Va a ser frenar este consumo desenfrenado Va a ser volver a casa y poner en el centro el cuidado de la vida lo que nos va a permitir salir de acá No deja ni hablar, no deja ni presentar Siempre es a pelear, anótate eso, siempre es a pelear ¿Los has visto? ¿Los has visto en el Congreso? ¿Cómo nos atacan? De entrada, yo dije algo malo ¿Te parece que dije algo malo? Y arrancó ella a hablar, se tomó el micrófono No, es que donde estuviera Macías se lo apago, niña, se lo apago acá ¿Qué tal? Empecemos, como dicen, por el principio, como debe ser Bueno, ya sabes lo que le pasó a Macías, ¿no, Juanpis? Bueno, vamos Le va a costar su jugadita Otra vez Otra vez Doctora, deje hablar dos segundos y arrancamos Primero, estoy dema-emputado con usted Demasiado emputado por la fotico que sacó de Rodríguez Gacha diciendo que era el padre de Álvaro Uribe Vélez Y ahí ya estamos trabajando con Belar, con De las Priegas porque la vamos a demandar y la vamos a joder ¿Qué fue esa fotico? Después la quitó pidiendo excusas ¿Qué es la vaina contra Alvaro y Cocker? Bueno, que además está en su finca, aislado en el huirrimo, tranquilo Bueno, que es verdad que me equivoqué, que uno se puede equivocar, lo dije Está bien, ¿ves? También reconocemos nuestros errores Pedí excusas y las pedí genuinamente Lo que pasa es que Abelardo de la Espriella hace mucho tiempo me declaró su enemiga porque no estuve de acuerdo con la manera como manejó la situación de su cliente Pretel en el Congreso de la República Él estaba siempre a la entrada de la Cámara de Representantes cuando íbamos a votar ese proceso llamando a los congresistas y diciéndoles Ven acá, yo le dije, eso no se hace eso puede ser constricción para votar y él se molestó Desde ese momento Sí, pero es que también Me tiene entre cejas Pero bien hecho, me parece Bueno, no, él tiene mucha plata Él tiene muchas condiciones Él tiene como poderte realmente Bueno, seguramente Porque está por encima del promedio económico de lo que gana la gente No hay duda No hay duda Pero también sabemos que cuando uno comete un error y lo reconoce eso es muy importante Yo me equivoqué atacando a Álvaro Uribe a través de su familia y no, como siempre lo hemos hecho preguntándole muchas cosas al presidente Eterno ¿Cómo es el tema detrás de enviar un tuit de estos? Ustedes dicen ¿Cómo jodemos hoy a My President Eterno? O sea, ustedes dicen busquemos una foto vámonos a esto lo planean se reúnen ¿Cómo es ese momento antes de lanzar un tuit donde no saben quién es el personaje que están subiendo? Bueno, estaba todo el ambiente de la Ñeñe Política la cantidad de fotos de Ñeñe Hernández y un amigo me dice mira, está esta foto estaba como el contexto yo no lo confirmé y lo subí a redes como tengo tantos y tantas seguidoras pues bueno, eso se movió muchísimo pero igual creo que igual se movió cuando pedí excusas Es como ver las noticias digamos de Facebook que dicen año 2015 y ahorita las retuitean ¿Vieron lo que pasó ayer? y resulta que es una noticia del 2015 ¿No reconfirman de dónde viene esa fuente? Yo suelo hacerlo pero esta vez me equivoqué y por eso creo que hay que reconocerlo me equivoqué pedí perdón realmente porque creo que uno también tiene que aprender a hacer eso y bueno espero que mi asunto no es con De La Espriella mi asunto es con Álvaro Uribe Vélez Ok, igual no voy a pelear acá porque a a Mafecita a la cabalchis le pasó lo mismo pero con los youtubers sí, que sacó que eran unos guerrilleros no sé qué y era Luchito Comunica o no sé quién es de esos y se equivocó se equivocó no y cuando pero es que decir que era el papá Rodríguez Gacha uno como hello no, no, no pero de todas maneras yo lo que dije era que esos vínculos eran anteriores cierto que venían de tiempo atrás pero hay vínculo hubo vínculo o no no, yo no creo no creo pues parece que no realmente esa foto no era y eso ya vendrán otras investigaciones pero pues recordemos también cuando Álvaro Uribe Vélez dijo que Gustavo Petro era un sicario un sicario moral pues bueno eso que vino después nada simplemente este país lo tapó y el que se paró a decir un poco bueno perdóneme yo estoy aquí yo llegué yo ya no soy un guerrillero yo no he hecho sino aportarle a este país pero del lado del centro democrático no hubo nunca con la rectificación o sea que las mamertas y los mamertos si rectificamos y reconocemos cuando nos equivocamos y tenemos la capacidad en mi caso de pedir perdón lo que acabas de decir me lleva a la siguiente pregunta y es los guerrillos entonces si le aportan al país a los guerrillos que estuvieron en el monte entregaron sus armas y se incorporan a la democracia claro que si el M19 parte del ELN bueno y lo que ha pasado hoy con la FARC que después de muchísimos años yo estuve Juan Piz presente allá en mesetas en la última entrega de los fusiles vi como se cerraba esa entrega y ellos estaban cumpliendo y del otro lado de este gobierno si se le puede llamar gobierno a Duque lo que hicieron fue incumplirles 188 excombatientes asesinados pero tú crees que entonces de alguna manera ser guerrillero y dejar las armas tiene la posibilidad como de ser premiado a futuro tú me hablabas de la M19 y hoy en día están con sueldos de congresistas ganando debatiendo y con la posibilidad también de llegar en algún momento a ser presidentes de Colombia entonces si está bien uno en su pasado haber matado y hoy en día estar tranquilo debatiendo en los pueblos ha existido el derecho a la rebelión eso es un derecho consagrado incluso en la constitución colombiana no, si usted me dice que yo salgo a matar y puedo ser presidente voy y echo bala aquí afuera y digo entrego mi arma y mi madre y oh gloria colombianos y colombianas bueno esa forma de querer transformar la democracia desde tomar las armas cada vez en el mundo tiene menos justificaciones y yo creo que haber negociado con la FARC haber buscado negociación y sometimiento con el M19 con una parte del ELN ha significado fortalecer la democracia y hacer un tránsito de un país que ha vivido de guerra en guerra hacia la paz yo sí creo que yo por supuesto nunca tomaría un arma nunca justificaría tomar un arma pero el derecho a sublevarse de los pueblos ha existido históricamente sí pero hay hay una cosa también y ustedes hablan de mucha paz pero todo el día nos están atacando también por ejemplo el día de la posición de 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 my president de de Dukis ustedes mandaron un un títere gigante y lo pagaron entre todos para jodernos o sea qué putas qué es lo que les pasa bueno mira ese día yo estaba allí y por el ataque si te hubiera si tú hubieras estado también me hubieras acompañado te digo en esa posesión de Iván Duque tú me hubieras acompañado eso parecía parecía una página de García Márquez parecía una página garciamarquiana se rompían las banderas se caían las pantallas nosotros pegados con una una sombrillita protegiéndonos y Ernesto Macías decíamos no bienvenidos al futuro y eran buenos para lo que se venía yo estaba con el ñeñix allá al lado ñeñix tenga la sombrilla de mi compadre se va a ir agárrela bueno el ñeñix y la ñaña estaban ahí adelante de nosotros no hay duda pero un segundo ahora es a clavarnos a nosotros que entonces era nuestro títere y el manejo no señora es que ustedes siempre es a jodernos y a meternos maricadas bueno ese día García Márquez es un poco un presagio de lo que venía de lo que venía pero también buenos vientos como yo estuve en esa campaña con Gustavo Petro de Colombia Humana y habíamos visto lo que había significado la no campaña de Iván Duque porque mientras a nosotros nos pedían argumentos hasta el fondo respecto a Colombia Humana que había que hacerlo a Iván Duque le pedían los grandes medios que llegara con guitarra y con balón y ese fue el Iván Duque que hizo campaña con nosotros por supuesto sabíamos que tras de él estaba el presidente eterno y entonces ese día ese títere recorrió Bogotá y estuvo en la plaza de la hoja y allá dijimos un poco a manera del presagio de ese día de la posesión lo que podía venir realmente eso es lo que tenemos un subpresidente tú te estás quejando ahora de ese tipo de entrevistas que se daban y qué hacemos si Duque sabe jugar bien al fútbol sabe hacer cabecitas sabe pegarle bien a un balón y el tuyo el que tú querías sabe echar bala no 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 entonces metamos a la entrevista y démosle una metralleta al muchacho para que empiece a disparar a ver cómo dispara bueno tú le hiciste una entrevista hace algunos meses a Gustavo Petro y ya sabes cómo señaló él qué fue lo que pasó por qué estuvo en el M19 con Pizarro por ejemplo con Antonio Navarro y qué ha cambiado en todo ese tiempo desde el 90 y pico ahora cómo están hoy en día queriendo aportar a la democracia y eso es lo que hubiéramos querido Juan Piz porque es que de pronto también hay una pregunta con los datos de Aida Merlano con lo de la ñeñe política y la callita nosotros estamos sospechando si realmente Iván Duque ganó la presidencia eso habrá que demostrarlo y entonces que no nos vengan a decir bueno yo soy una feminista además de mamerta feminista usted es una feminazi ya vamos a ese tema vamos paso a paso step by step yo soy una feminista y Gustavo Petro fue un guerrillero pero estuvo en el congreso siento que pelea y cualquier baba me puede caer entonces manténmela lejos cada 15 minutos sí pero yo debería tener un traje como tú no si el virus son ustedes ¿qué le pasa? ¿qué tal? pero siempre 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 en desventaja ¿no? siempre ustedes protegidos no me dijeron yo hubiera llegado ah pero es que ustedes escogieron el monte ¿quién las mandó? no 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 usted tan izquierdosa y usted que se va al monte así en tacones divinamente mira que yo he ido al monte ahora con el proceso de paz a las tareas de la paz en el Amazonas no era incómodo allá se me emperró el tacón no 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 allá llego como hay que llegar ¿cómo hay que llegar a estos casos? bueno hay que llegar con sus blue jeans con sus tenis pero sobre todo con una capacidad de escuchar gigantesca a la Colombia profunda donde la gente verdaderamente sufre y tú como gran gomelo gracias no tienes ni idea de qué pasa allá no no me interesa ¿tú has pisado el Amazonas? no que voy a pisar esa vaina ¿tú has sido el Putumayo? no ni 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 de riesgo ni de peligro ¿has sido el Catatumbo? jamás Catatumbo bueno entonces allá estamos suena que está lleno de Catatumbas allá estamos allá estamos y allá fuimos a trabajar por la paz ustedes que van y se meten a esas cosas mira me estabas hablando del tema que allá fuimos que todo ¿cómo cómo es este gobierno y me decías que ustedes si escuchan ¿este gobierno escucha? oye hay diferencias ni escucha ni oye yo creo ok o sea ese títere que llevamos ese día ese 7 de agosto es verdaderamente lo que es Iván Duque ¿cierto? con el insulto cantidades de hilos que lo mueven y que le y que lo ponen a hacer por ejemplo si él estuviera escuchando se hubiera reunido mucho más con grupos ciudadanos para mirar qué medidas tomar porque esto necesita este momento tan difícil a propósito de tu protección necesita medidas del estado nacional local y en casa y ¿sabes qué hace él? lleva y manda a los adultos mayores a los viejos de 70 años a sus casas ¿por qué? porque yo creo que en el fondo a pesar de toda esa salamería de que es para cuidar a nuestros abuelitos es una medida económica porque sabemos que atender a los mayores a las personas mayores tiene un costo mayor para el sistema de salud entonces no escucha ayer se reunió con todos los gremios con tus amigos me imagino que debes tener colegas ahí yo tengo una cosa sobre los viejos y a muchos sí nos conviene que ellos ya estiren la pata boten la toalla cuelguen los guayos porque bueno ahí quedaría una herencia muy grande en mi caso estoy esperando eso como marica yo me voy de rumba a este pincho weón para pegar esa pandemia pero bájate del bus le voy a hacer así a mi abuelo entonces ¿qué papá? Juan Piz bájate del bus porque hay una ley que solo reconoce el derecho a la herencia cuando se ha sido buen nieto o buena nieta tú lo has sido demasiado bien o sea yo todo el día estoy actuando ahí adentro si yo le llego de rumba como lo he hecho todo el tiempo él no se las va a pillar él no las va a coger él va a decir ese es mi nieto querido ese es una maravilla de pisco que tengo y empiezo yo allá y prum le digo firme aquí y chao bueno olvídate Gomelo que eso no es así no así un poco así una ley que significa y exige que cuides no solo por la herencia sino por el amor pero este asunto que Duque dice a todos los viejos mayores de 70 años casi que dos meses dentro de sus casas cuando tienen derecho a decidir a mi me parece francamente discriminatorio ya vamos a hablar de ese tema para entrar y mantenernos en ese un buen tiempo porque además vi que no hiciste todas las medidas que tenemos nosotros por seguridad para poder compartir con una persona a un metro de distancia ya vamos a ese punto otro punto que quería tocar porque esto tiene un orden no sé si sepas pero a ustedes les encanta empezar a hablar en desorden y empezar a tocarnos a nosotros no no yo no te estoy tocando estoy aquí has hablado mucho de Patrick y has defendido mucho sus políticas y todo y Patrick está atacando mucho a la Nayib esta a Claudio y ahora tú estás defendiendo a la Nayib cuando antes no la defendías tú defendías también el metro subterráneo ahora entonces estás con la Nayib en el metro elevado que es lo que pasa en el tema de la política que un día están de acuerdo que otro día no es son favores que se hacen los unos a los otros es quien da más con esos programas de concurso quien da más y todos lo único que hicimos con Claudia Nayib fue firmar un acuerdo programático con las mujeres y Gustavo Petro sabía que yo no podía apoyar un candidato que tenía denuncias yo no soy su jueza pero denuncias de maltrato de cascarle de cascarle psicológica o físicamente a su esposa tiene un proceso en curso pues tendrá que investigarse pero yo me estoy tomando en serio eso de que somos ciudadanías libres eso lo decimos y entonces yo tenía todo el derecho le dije a Gustavo de apoyar a Claudia López ¿por qué? porque Bogotá ha sido una trinchera hablando de guerra de la democracia y no podíamos permitir que esto se lo tomara a propósito ustedes los gomelos ustedes la ultraderecha otra vez entonces por eso apoyé a Claudia López y en estos días he estado intentando conversar con Gustavo hace mucho que no me veo con él pero esto que parece como una especie de guerra del arte de la guerra como dice Sun Tzu aún en el arte de la guerra los guerreros tienen que encontrar un espacio para el reposo entonces en un momento como estos yo pienso que hay que apoyar las medidas que está tomando Claudia Nayibe López yo siento que tú siendo feminista como lo eres estás feliz feliz de alguna manera que esté pasando todo esto porque el hombre dejó ver fútbol dejó de trabajar y volvió a su casa a cocinar con ustedes uy que golpe que golpe pero a las feminazis aplauda ahí ese es el nuevo aplauso a mí me acusaron de feminazi por no apoyar a Holman Morris imagínate cuando las feministas lo que hacemos es precisamente creer las feministas es creerle a las víctimas y creerle a las mujeres y eso que los hombres regresan a casa puede ser muy bueno pero siempre y cuando en lugar de ese traje que tú tienes te pongas tu delantal cojas tu sacudidor y ayudes en casa porque aquí se puede venir de verdad una sobrecarga de trabajo sobre la vida de las mujeres impla cable entonces en eso si estamos hoy toma un profundo interés el cuidado el cuidado de la vida a ustedes no les ha interesado no cuampis nunca eso eso es como no sé qué viene no toda la vida he tenido mis cuidados toda la vida he andado con bacterial desde que tengo casi uso de razón desde los dos años ya me echaban antibacterial o sea no sufro de una dermatitis pero de milagro seguro que no te lo juro que no no me puedes ver en ninguna parte del cuerpo bueno ya tendríamos que apagar las cámaras y probarlo tú y yo y le meto la derecha por donde debe ser bueno la derecha y la izquierda ahí hay que todo ah bueno vamos de todo ambillestra me salió la niña tra ta 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 listo pero no 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 para comprobar la dermatitis tocaría revisar porque esto es un poco lo que hemos dicho esta situación nos pone al desnudo sí pero no siempre siempre he tenido cuidado de mis esclavos y todo con los empleados me limpio antes de cuando salí a hacer campaña a lugares del sur y eso entonces uno abraza a gente quema su ropa y se limpia es lo normal que hay que hacer es lo que hacemos todos pero bueno sigamos hablando bueno lo que hacemos todos no ustedes no porque hay gente aquí que no puede quemar la ropa gordo es una tacadera no aquí no es una tacadera Nicacio ¿tú qué opinas? ¿tú qué me conoces? no doctora tiene que ceder un poquito también sí hay que ceder doctora ¿hay que ceder? hay que ceder sí para que me escuches para que estés ahí no la escucho hace rato no porque donde donde le dé por ceder termina conociendo mi dermatitis ¿sí me entiendes? es que es bien complicado el tema pero hablemos ahora de Martuchis de la Martuchis ella dijo que no se necesitan más psicólogos en este país que ya basta de tantos psicólogos tú eres psicóloga ¿qué piensas de eso que ella salió a decir? que Martuchis más o menos dijo no se necesitan estaba en un foro de mujeres ni más psicólogas ni más sociólogas ni más personas que estudian puericultura tú tienes aquí un libro de puericultura bueno no sé si estés aquí compartiéndolo con algunas bueno lo que le dijimos es que ella no tiene ni idea en qué consiste la psicología y la sociología porque dijo hay que estudiar ciencias pues resulta que la psicología y la sociología es una ciencia y vivimos en uno de los países que ha prolongado su guerra por décadas y los psicólogos y los sociólogos tienen un conocimiento Juan Pizzo no sé si a ti te interesa esa palabra conocimiento saber para ayudar a recomponer lo que significa la empatía lo que significa tanto dolor en este país entonces esta señora se equivocó como suele hacerlo con mucha frecuencia sin saber que estaba atacando dos formaciones fundamentales en este país donde necesitamos tanto de ese conocimiento y de ese saber para la memoria para la verdad para la justicia para reconciliarnos Juan Pizzo o sea necesitamos salir de esta lucha de clases ¿tú no piensas eso? no ¿qué pretenden ustedes? ¿que salgamos todos en pelotos cogidos de la mano como si todos fuéramos iguales? creo que te equivocas también un poco y no va a pasar muchas gracias de todas maneras yo creo que sí no yo creo que va a pasar yo no sé si no sé si desnudos o no esto está desnudando todas las fragilidades del capitalismo al menos las del capitalismo puede que no las nuestras pero de pronto eso va a pasar ¿cuál es la epidemia de Colombia? el odio y la desigualdad ¿y la pandemia a nivel mundial? la pandemia bueno esta pandemia nos hace conscientes de algo fundamental y eso es como serio para ustedes somos vulnerables todos y todas y todos dependemos tú dependes de mí y yo dependo de ti ¿cómo has visto al presidente por estos días? las medidas que está tomando no me gustan realmente yo creo que lo veo muy asustado creo que estamos asustados todos y todas pero quizá todo lo que está pasando en este país que hay cantidades de gobernantes locales tomando decisiones importantes un poco le falta coordinación ¿por qué? porque no hay alguien que lidere que se adelante a las medidas y vuelvo y te repito no estoy de acuerdo con la medida de confinar a los mayores a los viejos porque en este país ya tenemos demasiados viejos y viejas viviendo solas viven en la calle están en la calle necesitan recursos no sé si a ti te parece que eso te duele eso te produce algo saber que los viejos así como tan de frente y como que no siento nada ¿te sintió algo? ya me dice ¿te duele el ser humano? ¿te duele algo? yo no la verdad es que no nada eso es parte de la gomelería de este país yo pienso que Uribe es un poquito un gomelo y Duque también ¿se parecen a ti? no mira que dicen que esta pandemia no le da a los animales y nosotros llevamos un cerdito adentro entonces eso a nosotros no se nos va a pegar entonces como que estamos tranquilos le puede dar a ustedes si me entienden a los mortales bueno pero fíjate que ese bichito muta ese patógeno muta y de pronto te puede dar y entonces si te da ¿tú qué piensas? ¿cierto? yo estoy hablando de los que están más desprotegidos en este momento eso no te importa el papel higiénico sirve para algo porque me han dicho que este virus puede entrar por Detroit y también por Chicago yo no entiendo las peleas por el papel higiénico bueno estamos como Venezuela creo que estamos descagados del susto hay una diarrea mental muy brava entonces para esa diarrea la cura es el papel higiénico no porque nos dicen que entra por la boca por la nariz por el contacto por el abrazo bueno tú te excusaste de darme un abrazo hoy que salga por allá entonces nos limpiamos con esto de acá yo tampoco entiendo yo tampoco entiendo por qué tanto papel higiénico seguro para para limpiar para limpiarle a las cagadas a ustedes los de la izquierda manitos abiertos las de este país que son muchas oiga ¿quién va para el 2022? porque tú hablas de Petro pero también apoyas a Robledo pero entonces Robledo se ensorró un poco con Iván Cepeda que es amigo entrañable tuyo de toda la vida por haber apoyado a Petro ¿tú con quién estás? con Petrix con Robledo con Fico con Fajardo con quien maldita sea para saber va a haber una mujer no veo mujeres en esta contienda o será que Martuchis de pronto la pica a ese bicho y dice vamos a lanzarnos con psicólogas esta vez puede haber psicólogas ¿no? a futuro ella sale y dice no yo no dije eso no que yo bueno vamos a trabajar si Martuchis le propone oiga láncese conmigo necesito una psicóloga acá apoyando usted se lanza con ella yo le extendería a Iván para otras cosas pero no para irme a hacer con ella campaña realmente ¿no? no, 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 no para nada para nada y bueno sobre esto estamos ahí trabajando una alianza Robledo también soy yo le digo yo a Jorge Robledo yo también soy Robledo claro que sí ¿ves? de este lado de los mamertos tenemos apellidos comunes ¿cierto? compartimos pueden ser pero no votas raíces familiares hay raíces pero voto por Petro pero primero no, no, no primero necesitamos un programa para mirar si podemos encontrarnos pero en el caso hipotético que mañana son las elecciones mañana Trin y quedaron Dios no quiera oiga oígame esto que va a decir que es horroroso Dios no quiera que pase segunda vuelta perdón se van Robledo y Petro a los dos yo votaría por un programa en el que estén las miradas de las mujeres estamos exagerando la vaina sin yo votaría sin programas no hay programas están Petro y Robledo usted por quien vota yo voto no se arrugue uy no se arrugue yo voto por un programa le doy papel higiénico porque está que se caga el susto no, 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 no para nada todo lo que me ha tocado venga no sea tibia aquí va a haber sáquela todo lo que me ha tocado no, 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 no hágale, hágale un programa donde estén las reivindicaciones de las mujeres listo las dos los dos tienen esa propuesta y hay otras miles de propuestas más pero a usted le toca escoger familia o Petrix no sé qué tanto momento tan incómodo no sé qué tanto aquí no nos movemos aquí no nos movemos aquí no nos movemos hasta que usted me saque esta duda vengan pantalones sí, para ponerse los jeans para el monte sí son unas berracas y para joder y feminazis pero para decirme acá en el caso dado porque me voy a echar vamos a volar mierda acá vamos a echar entre otras volar mierda al zarzo acá entre otras yo uso pantalones yo uso faldas faldas largas como las de las mamertas me encantan me encantan entonces el asunto o se me va de tibia y se va con fajardo no es de pantalones con fajardo no están los tres le pongo tres maldita sea pero ponme una mujer ponme una mujer Marta Lucía Marta Lucía por Marta Lucía vota no, por Marta Lucía nunca votaría por Marta Lucía nunca votaría ok, por la nadie nunca votaría pues no puede para estas pero ya tocaría para las otras estamos en caso hipotético no, este es el tiempo de las mujeres es el tiempo de las mujeres pero no de cualquier mujer Paloma Valencia no de cualquier tampoco uy, le tengo ahí a la paloma y fue madre tampoco votaría volando en ese congreso y echando sus cagadas pero Juan Piz no es suficiente tener un cuerpo de mujer para tener una agenda de mujer ok yo votaría donde estuviera un programa que salde la deuda de los derechos de las mujeres por ese programa votaría no sé cuál lo va a tener de manera más clara y contundente y me mantengo por ahora no hombres tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú y tú y tú que seas tú no, no, no usted no se va a lanzar no, yo soy yo se la arruga la berruga no, yo por ahora voy a tejer como como bueno, como Penélope ¿no? pero no tejía de día despejía de noche hay que ver cómo se viene el tema pero no y hemos insistido no, no hombres porque es que así proceden ustedes lo primero son los nombres y después el programa lo que yo he dicho primero el programa y después los nombres ok ustedes son los que lanzan nombres sin ver de dónde viene la puente entonces no me vengas a decir ahora nombres no, lo que pasa la jodí lo que pasa es que algunos dieron el paso un poquito apresurado hay que ir despacio despacio que vamos de afán listo un mensaje que quieras dejarle a toda la gente que nos está acompañando en esta noche Capit 19 Juan Piz que es el tiempo para pensarnos juntos ok yo creo ¿no crees? que la próxima vez espero encontrarme contigo sin tanta protección pero es que a ti no te han dejado entrar al club no te contaminamos no, claro que sí por eso no le hemos dado la acción que tanto ha pedido allá en el Nogal no otra vez pidiendo entrada al turco que joda de verdad no me gusta ir allá me encanta ir al campo vieras me encanta caminar y al congreso venga ¿cómo hizo para que le devolvieran esa curul? no, eso sí me rata ¿cómo hizo? casi un año seis meses una tutela bueno siempre dije siempre confié en que me iban a devolver la curul eso me tiene contenta yo no sé a ti no, a mí no me tiene muy contento la verdad por eso quería hablar contigo ¿qué putas hace uno? ¿cómo hace para que digan? bueno, sí, coja su curul hágale pues deje de joder buenos abogados Jorge Iván Palacio ahí con Petro que muy regular y al otro y mira no me cobraron un peso mira mira lo que es la solidaridad de este lado no me cobraron un peso estos abogados ¿cómo? ganamos en derecho y ganó la justicia entonces eso me tiene a mí muy feliz yo espero que de allá y espero como te digo la próxima vez encontrarme contigo sin tanto artefacto no y que esto nos haga sentir más cerca ¿no crees? Juanpis pues si ¿será que esto nos va a cambiar tanto? puede ser que apaguemos las cámaras y bueno conozcas mi dermatitis ahí verá no sé pero por lo menos conozco tu humanidad gracias ¿cómo fue el proceso? cuente ¿en el Consejo de Estado? sí larguísimo casi un año una tutela que se demoró seis meses que dice que estaba en doble militancia y no estaba en doble militancia la sala quinta tienen que ajustar el fallo y yo espero que la Cámara de Representantes no me dilate la curva yo espero estar pronto en el Congreso de la República cuando el Congreso vuelva a estar otra vez activo porque con todo y lo que pasa allí ese es un escenario de la democracia un mensaje para my president que está en un momento bien complicado y pues que para nosotros no ha sido fácil afortunadamente tenemos de aliada a la Virgen de Chiquinquirá entonces creo que eso nos va a ayudar también un poco a salir adelante de este virus que se nos viene y mira la que es mujer de pronto si se le encomienda a usted a la Virgen de Chiquinquirá yo respeto absolutamente esos creos pero creo que esas son convicciones totalmente respetables pero este país necesita son medidas sanitarias pertinentes económicas porque se viene un momento muy duro de país muy difícil de país y entonces pues aduque que se asesore bien que escuche que escuche por primera vez ayer en la intervención de la oposición se le dijo bueno presidente Duque podemos estar juntos lo que te estoy diciendo a ti es un momento de estar juntos pero abre el espacio ¿tiene más huevas sin tener huevas Claudia Nayibe que el presidente? Claudia lo está haciendo muy bien yo creo que Claudia está actuando uno la ve en cualquier lugar de esta ciudad atendiendo el call center visitando los hospitales se terminó ella los call center trabajando ahora uno dice ¿dónde está Claudia? no está recibiendo una llamada de un problema de una persona de claro que se le movió el codificador está haciendo pedagogía Juan Piz está haciendo pedagogía ya le llega el sí señor y yo creo que está bien yo creo que Claudia y muchos alcaldes y alcaldesas están actuando con prontitud entonces a Duque creo que le toca decirle aprenda aprenda de Claudia aprenda de las mujeres de las mujeres que tenemos una agenda de mujer va a haber en algún momento una mujer presidenta en Colombia espero yo no porque pues como dijo el famoso taxista nada que se vayan a la casa a la vara y planchar ah sí claro eso fue espectacular y yo sí por fin estoy con los taxistas pero es que yo creo que eso no solo lo dicen los taxistas eso lo piensan muchos sí nos quisieran allá en casita allá sin molestar no 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 aquí necesitamos muchas mujeres rebeldes desobedientes desobedecer para las mujeres es fundamental estos mandatos de estos patriarcas gomelos como tú ¿qué productos te llevarías? nómbrame tres productos que te llevarías de un supermercado en estas épocas de crisis ¿arroz? ¿Diana? yo no sé cualquier marca pero arroz te gusta o roba el señor arroz de las señoras no 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 cualquier arroz es ángela María es un arroz me parece que es es un buen yo llevaría productos no perecederos ¿cierto? llevaría atún que me parece que alimenta y que es importante que es bueno y llevaría fríjoles de mi tierra ¿no? de mercurio fríjoles de mi tierra pero no encerrarse ahora darle a ese atún fríjoles como de mi tierra que nos criamos frijolitos que nos friamos con frijolitos todo lo que sea grano todo lo que sea granito lo llevaría creo que si eso no se agota eso no hay que acapararlo ¿cierto? ustedes han llegado allá a los supermercados agarrar el papel higiénico claro no 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 solo el papel higiénico todo todo uy yo hice siete carritos de mercado me hice yo bueno te imaginas no tengo ni dónde guardarlo bueno no ¿y qué te pasa? o sea tú te puedes quedar solo en el mundo como esas ciencias películas de ciencia ficción no 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 tú necesitas compartir eso es un hecho ni de buena persona te toca hacerlo o sea ni papel higiénico ni antibacterial te llevaría no no llevaría usted está infectando si son el virus de este país mejor dicho no gracias a todos ustedes mi nombre es Juan Pablo González Pombo aquí seguiremos en este especial COVID-19 del boletín del gomelo muchas gracias me desinfectó gracias si me dolió y bueno con este virus demasiado desinfectante María Angélica Robledo Ángela María Ángela María mira hasta me equivoqué para que chupe para que chupe mande un saludo ahí mande un saludo bien grande a toda la gente bueno yo espero la próxima vez Juan Piz una próxima vez que esté desarmado que esté tranquilo porque la próxima vez vamos a estar en condición de igualdad en condición de igualdad la voy a joder ahí vea no me preocupe hasta luego nos vemos dentro de ocho días ¿te gusta? ¿te gusta sentir todo esto? ¿ya viste esta cola rola? esta cola rola ¿te encanta? ¿quién está escribiendo? ay Hello Kitty 86 ¿sí? ¿quieres que me quite esto? ¿este? ¿qué? lo voy a quitar Hello Kitty 86 me lo quito ay Archibaldo weón me encanta te encanta Archibaldo weón ¿sí? ¿qué quieres que haga? eso dame like dame muchos muchos likes ¿eso te gusta? eso es Archibaldo ay te pusiste rudo Archibaldo weón ¿listo? pues me la voy a quitar por ti mira mira Archibaldo ¿te gusta así? ¿te gusta? ¿te gusta Archibaldo? ok nacional 229 ¿qué dice nacional 229? ¿las gafas? oh olvídate no olvídate no si quieres que me quite las gafas pues paga weón de ahora en adelante tienes que pagar ¿qué tal? estás muy duro ¿qué tal? no